Un hermoso día que vamos a poner la primera piedra en este trabajo que tanto anhelamos todos los moradores que transitamos por este lugar. Yo sé que nuestro alcalde ya tenía en su mente previsto el trabajo que se va a realizar en estos días. Entonces yo en primer lugar agradezco al alcalde, a todos los regidores que nos visitan este hermoso día y también a todos los moradores de ambos sectores, estamos de tanto del puerto 1 y del puerto 2 y tan solo decirles, tener paciencia, tranquilidad, que va a llegar su hora y su momento en donde se va a ejecutar el trabajo. Para mí me siento muy orgulloso y satisfecho porque el trabajo que todos deseamos, esta carretera, este tramo en donde todos utilizamos, para nosotros en invierno es un pesar, un sacrificio tremendo donde que transitamos todos los moradores, que es la mayoría de aquí que estamos, pero yo sé que en este año se va a hacer lo que nosotros soñamos, tener una vía transitable. Ustedes saben que hoy día es un día para recordar, va a ser, es el primer paso que estamos dando para que se empiece a construir su camino vecinal. La parte técnica estamos para respaldar la gestión del alcalde, hacemos acto de presencia, nos van a ver acá visitando seguidamente la buena ejecución de este proyecto. Es uno de los proyectos que ha sido priorizado por el alcalde en vista de la necesidad que existen todos los agricultores de esta zona, es un proyecto de más de 549.547 soles en el mejoramiento de más de un kilómetro y medio de carretera, con un ancho de cuatro metros y medio. Y se va a hacer una alcantarilla también en la parte de más adelante. Este es un acto, si bien es cierto, protocolar, un acto de inicio, de puesta de primera piedra, donde, ¿qué significa? No es que ojalá, que algún día sea, no, significa que hoy ponemos la primera piedra y que el día lunes estamos iniciando con los trabajos. Eso significa esta puesta de primera piedra, no es otra cosa. ¿Por qué? Porque ya hemos destinado, el presupuesto que ha sido mencionado por la arquitecta, más de 500.000 nuevos soles. Oiga, estamos hablando de 500.000 nuevos soles, no estamos hablando de 100.000 soles, 200.000 nuevos soles. ¿Y con qué recursos? Porque esto, lógicamente, hay que tener plata, si no, no se hace ni una obra, ni siquiera un puente con este cable se puede hacer si no tenemos los recursos suficientes. Entonces, ¿verdad? Significa que hemos tenido que priorizar, en base a la necesidad, y por más de 250 agricultores que día a día transita por esta zona, tanto por el puerto 1 y por el puerto 2. Entonces, significa que hemos tenido, en nuestra gestión, nuestra parte administrativa, de poder destinar el recurso económico para poder ejecutar esta obra. Si no, no estuviéramos aquí, ¿no? Porque nosotros recibimos, para gasto de inversión, es decir, para obras, recibimos por parte del gobierno central, a través del Fondo Común, 1.300.000 nuevos soles. Y medio Fondo Común del año, estamos destinando para esta carretera. ¿Por qué? Porque existen agricultores, porque existen cantidades sufragantes, y los que no hacen todavía su cambio de domicilio, esta es la oportunidad. Para decir, oye, acá, yo voy a poseer mi cambio de domicilio, nunca he invertido el Estado. Un momentito, yo le tengo que decir que sí. Lo ha manifestado el señor juez de paz. Hemos tenido que hacer un acceso por acá, si bien es cierto, con recursos también de ustedes que han colaborado con su combustible, recuerden que hicimos trabajos también. ¿No, señor agente municipal? Hemos hecho un bacheo, una rehabilitación con presupuesto de ustedes y con la maquinaria de la municipalidad. Que en ese tiempo no tenemos tanta máquina como tenemos hoy en día. Ahora sí, nuestro municipio ya cuenta con la cantidad suficiente de maquinarias para poder ejecutar cualquier tipo de obras. Tenemos excavador, tenemos cargador, tenemos motonivelador, tenemos rodillo, tenemos camión cisterna, tenemos plataforma para un camabaja para poder trasladar la maquinaria. Esta obra no está viniendo, yo he estado buscando como alcalde, como autoridad y por acuerdo de los señores regidores, donde me han autorizado a buscar el financiamiento para esta y para todas las trochas de Nuevo Progreso. Tenemos 300 kilómetros de caminos vecinales a nivel de todo el distrito de Nuevo Progreso. Imagínense, mantener 300 kilómetros de camino vecinal, ¿cuánto cuesta? Es un mundo de plata. Es por eso que yo tengo que salir con la autorización de mi consejo, tengo que salir a buscar el financiamiento a De Vida, al Ministerio de Transportes, porque son las únicas entidades quienes financian caminos vecinales. Yo no puedo ir pues al Ministerio de Vivienda. Yo digo, calculo, haciendo trabajar a mi gentita, yo siempre les he dicho, desde las 6 de la mañana hasta la hora que se oculte la luna. Hasta ahí vamos a trabajar. No sé, ¿qué hora se ocultará la luna? ¿No? A veces se oculta temprano, a veces mucho más tarde. Pero hasta ahí tenemos que trabajar y mientras existan personas que estén a mi lado, que ayuden al desarrollo, tanto como ustedes como mi equipo técnico, yo creo que Nuevo Progreso va a estar mejor. Y eso es lo que buscamos, que Nuevo Progreso sea mejor que otros distritos. Pero no porque es su alcalde, sino por ustedes, porque gente también pone el hombro, pone la mano para chambear y para que nuestros proyectos, nuestras obras, nuestras necesidades se vayan cumpliendo cada vez en el periodo mucho más rápido de lo que pensamos. Hagámoslo juntos. Eso va a ser una gran satisfacción el día que inauguremos esta obra. Ahí sí quiero a que todos estemos contentos, todos estemos felices, porque juntos lo vamos a hacer. No nos dejen solos. Yo creo que nosotros los agricultores lo que necesitamos es mejorar nuestras vías de acceso a los centros de producción. Yo creo que así se hace el desarrollo en la agricultura. Y creo que esta gestión se caracteriza por no dejar de lado al agricultor. Clases de obras como esa tienen que continuar. Hay buena voluntad del señor alcalde. Estamos siempre coordinando. Por darse este primer paso de esta ejecución de esta obra, vamos a hacer este brindis. Vamos a hacer el brindis, a ver todos, sí, ya. Solamente pidiendo que se ejecute al 100% esta obra y algo más, señor alcalde, por ese gusto. Arriba, abajo, al centro y adentro. ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!